Hola amigas y amigos, pues nosotros seguimos insistiendo en la modificación al artículo 115 de nuestra Constitución para que la profesión de los bomberos quede establecida como una obligación para las autoridades municipales, estatales y federales y que el oficio de bomberos, bueno, pues sea reconocido legalmente en nuestra Carta Magna. ¿Qué es lo que sucede al día de hoy? Que es una verdadera lástima que los bomberos sigan trabajando en la indefensión, sigan trabajando en el anonimato, sigan trabajando también sin una remuneración que les permita tener o generarle una vida digna a sus familias. Nosotros siempre los hemos reconocido como nuestros héroes anónimos, los bomberos son aquellas personas que han dado la vida por ti, han dado la vida por muchos de nosotros y desgraciadamente pues no seguimos reconociendo esta profesión como debiera de ser. Aquí en la Cámara de Diputados presentamos esta iniciativa desde finales del 2018, pero ha habido una reiterada negación por parte del grupo mayoritario de Morena de negarse a que esté reconocido los bomberos o los heróicos cuerpos de bomberos como una obligación, como un servicio que deben de brindar las autoridades municipales, así como brindan el tema de vialidad, de protección civil, de seguridad pública. También debe quedar establecido la obligación de los heroicos cuerpos de bomberos para que se puedan acceder a recursos, para que ellos también puedan pues generar una mejor vida a sus familias. Vamos a seguir insistiendo en este último año de labores, nosotros hemos incluso tenido que sacar las iniciativas porque la han intentado dejar en la congeladora y es algo que nosotros no vamos a permitir. Vamos con todo para dignificar la labor de los bomberos y de las bomberas de nuestro país. Muchas gracias. Movimiento Ciudadano